Dos trocitos de madera Dos en el barro Da la imagen navideña Y te llego a color rosado Te regalo sandía y chipa Naranjitas y pacoa Te hueru que lo mitan De llara y pehuana Te regalo sandía y chipa Naranjitas y pacoa Te hueru que lo mitan De llara y pehuana Con chipa se hizo la cena Y un pedazo de embellú Estamos en nochebuena La noche del mora y hu Qué lindo está el pesebre Miran a un poco el ibu Y en sus orillas cantando Su tristeza un cururu Te regalo sandía y chipa Naranjitas y pacoa Te hueru que lo mitan De llara y pehuana Te regalo sandía y chipa Naranjitas y pacoa Te hueru que lo mitan De llara y pehuana El pesebre, los amigos Y el cariños y el cariños y a jesús Se enlazaron con la caña Y el famoso arroquezú En la tierra el pasto verde Y en la mente una ilusión Ope, los amigos y el cariños y el cariños y el cariños y el cariños y el cariño Y el cariños 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 y Gracias.